Bueno, buenos días. Comenzamos con la primera ponencia del primer día de estas jornadas que le corresponde al primer ponente y al director del curso, Fernando Lousa de Arochena. Su ponencia se llama Marco conceptual general de la igualdad y yo creo que presentar a Fernando es a la vez muy fácil y muy difícil. Es muy fácil porque es muy conocido, es un referente en el ámbito del desarrollo tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito académico, doctrinal, del principio antidiscriminatorio, de la lucha contra la discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, pero también en otros ámbitos. Y a la vez es bastante difícil precisamente porque todo ese volumen, esa producción inmensa, toda esa actividad que tiene, pues es bastante difícil de aglutinar, de sintetizar para una presentación en este momento. Así que a mí me gustaría destacar algo que es muy evidente, que todos sabemos, que es que como referente de este principio de la madurez, de la consolidación del principio antidiscriminatorio, no solamente en España, sino también fuera de España, Fernando ha hecho muchas cosas. Ha hecho bastantes cosas que han influido en esa maturación, en esa consolidación. Esas ha sido muy influyente en muchas cosas. A mí me gustaría destacar solamente unas cuantas cosas, no tengo, me gustaría muchísimo hablar de más cosas que ha hecho él, pero me gustaría sintetizar unas cuantas que yo creo que son clave. Hace los años 90 fue de los primeros, por no decir el primero, que se tomó en serio esto del acoso sexual y sobre todo de la indemnización compensatoria y disuasoria en un atentado a los derechos fundamentales tan evidente como el acoso sexual. Eso ya pasaba en los años 90, cuando andaba por allí en el juzgado de lo social, no sé muy bien si en Pontevedra o en Vigo, o en los dos, muy probablemente, y bueno, pues es necesario decir que en este momento precisamente el tema de la indemnización en el caso de atentado a derechos fundamentales es uno de los grandes temas, cuando ya lo trató la ley reguladora de la jurisdicción social y en este momento ya sabemos que estamos en ese ámbito de la, nos lo indica también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo vemos en otros ámbitos que no son derechos fundamentales como por ejemplo la indemnización por despido improcedente, me refiero a esta cuestión de la reparación, de la compensación adecuada y disuasoria, sobre todo, pues ya lo empezó a inventar él, empezó a hablar él en la década de los 90. Otros temas en los que ha tenido influencia, que también son sobradamente conocidas, que son en este momento temas fundamentales, la discriminación indirecta por razón de sexo en el ámbito de la seguridad social. A partir de aquella directiva del año 79 que nadie se tomaba en serio, que no tenía ninguna importancia y que en este momento es clave sobre todo en nuestro país, él fue el que planteó la cuestión de inconstitucionalidad que dio lugar a la modificación normativa, que todavía sigue pendiente para otras cosas por cierto, pero ahí no me voy a meter, en el ámbito de la carencia para los trabajos a tiempo parcial, como ya sabemos. Y en este momento sigue la cuestión de la discriminación indirecta en la seguridad social en temas tan importantes, por ejemplo, recientemente la sentencia del Tejúe sobre el empleo doméstico, o la de la doble incapacidad permanente total, también importante aquí en España en el caso del preempleo, etc. Y otro tema que yo creo que también es clave y que también ha ayudado muchísimo, ha contribuido muchísimo a la consolidación en nuestro país, el tema de la inversión de la carga de la prueba en temas tan claros y tan evidentes como en el asunto Otero Ramos, del cual fue el que planteó la cuestión prejudicial, que llevó a esa consolidación, es a tomarnos en serio el principio de la inversión de la carga de la prueba en el caso del riesgo durante la lactancia. Una sentencia, una doctrina, diría yo, que es muy importante. Pero también el ámbito legislativo ha estado detrás de muchísimas cosas, de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva en el año 2007, de la Ley Gallega de Igualdad. Ha tenido multitud de comparecencias en el Congreso. También ha asesorado en la última legislatura al actual ministerio. Yo solamente me gustaría destacar lo que dice de él la Wikipedia. Y dice que es magistrado y escritor. Y sí, aunque en un primer momento lo lees y dices, escritor, ¿no? Nunca me había planteado yo, Fernando. La verdad es que sí que lo es. Es una persona que está transfiriendo y está cambiando mucho las cosas y está influenciando mucho a través de sus escritos, de sus libros. Yo quisiera recomendaros, en relación con lo que va a hablar ahora en su ponencia, que es el marco conceptual, dos libros que yo creo que son clásicos en el ámbito del significado, del principio antidiscriminatorio, que a la vez son las dos partes de su tesis doctoral. Un libro que se publicó en el año 2014, que era El Derecho Fundamental a la Igualdad de Género, algo así. Y el otro, que fueron Los Fundamentos, que se publicó en el año 2015, y como digo, son un tándem perfecto respecto a, digamos, una obra o dos obras clásicas que sientan y que definen muy bien lo que es y lo que está siendo y cómo está evolucionando el principio antidiscriminatorio. Así que ya, eso es todo. Os paso ya a la ponencia. Y, bueno, tienes la palabra, Fernando. Bueno, pues procedo que vamos a tratar sobre el marco general de la igualdad de trato. Y quisiera empezar desmontando algunas ideas que a veces tenemos, entre la audiencia, pues ya no las tenéis, pero que sí que son bastante extendidas. Una primera es que está la idea bastante extendida, que a las mujeres se las discrimina por razón de su sexo. Y yo ya os digo, no es verdad. De la misma manera, pues que a las personas con discapacidad tampoco se las discrimina por su discapacidad, ni se las discrimina por el origen racial o étnico. Todo eso no es verdad, es impreciso. Por lo que se las discrimina a las mujeres, es por los estereotipos y los prejuicios asociados al sexo, que no es exactamente lo mismo. De la misma manera que los prejuicios capacitistas, o los prejuicios raciales, o los prejuicios edadistas, están detrás de todas las demás discriminaciones. Y además, por situarnos, ¿y qué es esto de los estereotipos? Yo os podría contar muchas cosas desde el punto de vista doctrinal de lo que son los estereotipos. Pero nosotros somos juristas, y nos gusta que nos lo ponga, que os cite un texto normativo, ¿verdad? Pues os lo cito. El convenio de Estambul. En el artículo 3 nos dice que el género son los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. Eso es el género, entendido obviamente en un sentido colectivo o abstracto, no como atributo individual, que es en lo que se plantean otro tipo de reivindicaciones igualitarias, sino como un sentido colectivo y general. Un estereotipo es una generalización, pero es una generalización que tiene una base cognoscitiva, a veces más amplia, a veces más débil. A veces más amplia, las mujeres son buenas cuidadoras porque estadísticamente se dedican más al cuidado, o a lo mejor simplemente porque conocemos a algunas que se dedican al cuidado y de eso extraemos una generalización. Este es el primer error del estereotipo, pero tiene un segundo error, este componente cognitivo, es un sesgo ya de por sí, pero tiene un segundo error que es que tiene un componente normativo y una vez que hemos tenido el componente cognoscitivo, el componente normativo, dice, las mujeres tienen que hacer esto. Porque es efectivamente como lo conocemos. Bueno, los estereotipos, y lo aviso desde el primer momento, tienen una fuerza inmensa. Me río yo de la ley, de la Constitución incluso. Tiene una fuerza inmensa. ¿Y por qué? Por una serie de características. La primera es que son versátiles. Se meten o se pueden meter en todas las relaciones, en todas las situaciones, en que haya una persona que puede estar vinculada a una de las causas de discriminación. Pero en el caso del sexo todavía esto se eleva a la potencia. Porque es que mujeres y hombres las hay, las hay en todas las relaciones, en todas las relaciones sociales, en todas las relaciones jurídicas. Y por lo tanto, los prejuicios de género van a ser omnipresentes. Van a estar siempre. Incluso en entornos en que solo haya hombres. Va a haber prejuicios de género. Precisamente solo hay hombres porque hay prejuicios de género. Y lo mismo diría si solo hay mujeres. Una segunda característica de los estereotipos es que tienden a naturalizarse. Es decir, las mujeres son buenas cuidadoras. Bueno, pues hala. Es que eso viene así por la naturaleza. ¿Cuántas leyes y cuántas sentencias han dicho esto de que las mujeres por naturaleza? Bueno, había una ley de la época de Franco que decía la historia, Dios y la naturaleza dicen que las cosas son como son. Es decir, las mujeres se tienen que dedicarlas. Pero esto mismo lo encontramos, he citado esto porque es muy relevante, pero lo encontramos en sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en diversos países, en fin. Pero claro, que las mujeres sean buenas cuidadoras los sitúa en un dilema vital que no hemos tenido nunca los hombres. Y es que o sois buenas madres y no trabajáis, o sois buenas trabajadoras y no sois madres. Bueno, hay otra gran solución. Podéis ser superwoman, intentar llegar a todo, pero sintiéndolo mucho, esto se conoce como dilema de Wollstonecraft, sintiéndolo mucho, en todas las opciones estáis consolidando el status quo. Siento decirlo. Esta tendencia hace que llevo a una tercera característica, ya os he dicho, omnipresentes, invisibles, y es que los prejuicios perviven, mutan, como los virus estos que nos acompañan, mutan. Decían los clásicos romanos, Gallo y Ulpiano, decían los clásicos romanos que las diferencias sexuales obedecían a tres cosas. Me encantaría poder profundizar en las tres porque incluso nos íbamos a reír un poco, un poco de las barbaridades, porque hay cosas que hay que tomárselas a veces un poco por la debilidad física, por la fragilidad de mente y por la ignorancia de las cosas del foro. Mirad que fantástico, ignorancia de las cosas del foro, ¿qué es eso? Pues que las mujeres no sabéis de lo público, solo sabéis de lo privado. Que como no sabéis de lo público, ¿cómo porras se os va a dar el derecho de voto? No. No. No, no se sabe. Bien, llega el feminismo, ¿se consigue el derecho de voto? ¿Se acabó el prejuicio? No. Y yo me pregunto, ¿cuántas, sabéis qué es eso del techo de cristal, verdad? No hace falta que lo explique. ¿Cuántas mujeres hay en cargos públicos importantes? ¿Cuántas están en puestos floreros, simplemente? Los partidos políticos, bueno, afortunadamente en eso han mejorado, hemos mejorado. Pero yo recuerdo hace unos pocos años y lo del programa de igualdad de los partidos políticos era de echarse a reír. Por no llorar, claro. Existe el odio, el gender hate speech. Se trata con el mismo escrutinio a las mujeres políticas que a las, que a los hombres políticos. Tiene nombre, ya lo he dicho, el gender hate speech. En el derecho al trabajo tenemos el ejemplo fantástico. No tenemos que buscar otro. Claro, hasta hace poco a las mujeres se os prohibían un montón de profesiones que venían en un decreto del 1957 de lectura muy recomendable porque nos dice además por qué se les prohibía. y una de las cosas que siempre es llamativa, no pueden, trabajos de conducción de vehículos obviamente porque saben conducir mal, no se manejan. Trabajos nocturnos. Trabajos nocturnos siempre me fascinó porque dicen, por riesgo de agresiones sexuales. Bueno, vale, está a cierto punto, pero después dicen, por riesgo de prostitución. Las mujeres cuando salís de noche tenéis esa tendencia y hay que protegeros. Hay que protegeros. Esto viene así, literal, en el decreto del 1957. Entonces, claro, decimos, hemos conseguido eliminar con esto. Y nos llega el Tribunal Constitucional y dice, bueno, vais a trabajar en el interior de las minas, pilotos de aviación, etcétera, esas fantásticas sentencias. Y yo me pregunto, ¿siguen los prejuicios? A ver, os vuelvo con el techo de cristal, el suelo pegajoso, las paredes de cemento, fijaros, qué metáforas. La brecha Sting, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La feminización de los trabajos atípicos y precarios. El grifo que gotea. No os voy a explicar lo que hay, porque ahora hay una cosa que se llama Wikipedia. Miráis, y os explican todas estas cosas. La escalera de cristal, el síndrome del impostor, bueno, y después ya las más conocidas, la brecha retributiva, la brecha de pensiones, el acoso sexual, las formas de violencia que generan el trabajo, evidentemente todo esto no es casualidad, obedece a una cosa, a una única cosa, es que los prejuicios siguen estando aquí, pese a que las leyes han cambiado. Y consecuencia derivada de todas las anteriores, hay una cuarta cosa, es que los prejuicios llegan antes que las leyes, a las nuevas situaciones. Llegan antes. Claro, pues todo esto ya, esto que se llama la digitalización, que ahora no se habla en la economía digital, el trabajo digital, todo es digital. Los prejuicios ya han llegado, han llegado las leyes, me lo pregunto. Los prejuicios han llegado, porque, bueno, ya os dije lo de la brecha Steam, pero la brecha digital, el acoso y la violencia se han transmutado en ciberacoso y ciberviolencia, el teletrabajo tiene muchísimos riesgos desde la perspectiva, el teletrabajo mal implementado, tiene muchísimos riesgos desde la perspectiva de género. Entonces, vemos que llegan antes. Y todo esto que os acabo de explicar, y os lo explico, porque esto he intentado contestar a una pregunta que los juristas también contestamos con error, incurriendo en un error importante. Esto que os acabo de explicar es la discriminación, la discriminación real. Los juristas nos hemos quedado impactados, creo, en su momento, ¿verdad?, cuando de pronto llegamos al convencimiento que la discriminación podía ser directa o indirecta. Nos quedamos fascinados con esa... Y hemos partido de la base de decir, esto que estamos diciendo ya dice donde hay discriminación y lo que no es discriminación. Es mentira. La discriminación es todo esto que os acabo de explicar de los estereotipos y los prejuicios. Lo único que hemos hecho los juristas, evidentemente, los juristas tenemos que manejar esta realidad con nuestras propias, con nuestro propio bagaje jurídico. Si no, no seríamos juristas, seríamos psicólogos o sociólogos o lo que sea. Y nuestro bagaje jurídico obliga a un principio esencial y básico que es la seguridad jurídica. Entonces, con base, precisamente, a la seguridad jurídica, lo que hemos hecho es construir unos conceptos que sin necesidad de preguntarle a nadie si hay prejuicios o estereotipos detrás, sin necesidad de andar investigando, pues cuando nos llega una mujer a la puerta del juzgado y nos pide justicia, no la andamos preguntando en plan psicólogo o sociólogo si hay algún prejuicio o estereotipo que ha condicionado su vida, sino que nosotros tenemos que utilizar nuestros conceptos y con nuestros conceptos decimos, gracias a este concepto, tenemos un concepto de discriminación directa, un concepto de discriminación indirecta, bueno, esto no es una presentación propiamente, es más o menos una guía índice para que sepáis de qué estoy hablando en cada momento. Ya hemos pasado esto de estereotipos y prejuicios, discriminaciones en potencia, discriminaciones, estereotipos y prejuicios en acto. Fijaros que me me ha quedado. Discriminación real y discriminación legal, lo que creemos quienes nos dedicamos al derecho. Y la prueba de que hay más discriminaciones que la directa y la indirecta es que el bagaje se ha ido enriqueciendo y ahora tenemos discriminaciones por asociación, por error, multidiscriminación, discriminación interseccional y más que irán saliendo. Porque no hemos abarcado todavía todo lo que es la discriminación real con nuestros conceptos. No la hemos abarcado. Entonces, tenemos que seguir construyendo este tipo de cosas. Bueno, un apunte sobre las fuentes normativas. Este me lo voy a saltar porque todos conocéis dónde están todas estas cosas. Y simplemente lo recuerdo que hoy por hoy esto es inmenso. Inmenso. No es solo que tengamos las fuentes universales que tenemos toda la declaración universal de derechos humanos, los pactos generales de derechos humanos, sino que además tenemos un convenio específico sobre eliminación de discriminación de todas las formas contra la mujer del año 79. El derecho de la Unión Europea ya tenemos, no sé, veintipico directivas ya sobre la materia y ahora parece que están en un estado de ebullición gracias al pilar de derechos sociales. La constitución española y desde luego la normativa interna, tanto la estatal, la autonómica, pero ya si no es bueno hablar de los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Bueno, causas de discriminación. Bueno, en principio es una cláusula abierta, como sabéis, ¿no? Y la ley 15-2022 que las consideraciones que voy a hacer las voy a hacer muy al hilo de esta ley porque como es lo más novedoso quizá es también lo que más nos interesa. Pero que se os queden en la cabeza siempre estas dos cosas. La discriminación es por los estereotipos y los prejuicios, no por el sexo. Y los conceptos no abarcan toda la discriminación. Los conceptos que vamos a manejar abarcan solo, de momento, una parte de la discriminación. Bueno, tenemos este todo elenco. A lo largo de todas las jornadas vamos a ir tratando, bueno, hemos procurado cubrir, si no todas, pues casi todas las que hay. Y llegamos a la igualdad de trato. Aquí hay que hacer una distinción básica entre igualdad de trato e igualdad de oportunidades. La igualdad de trato hemos conseguido o hemos perfeccionado una serie de conceptos que si son alegados directamente por la ciudadanía pueden reclamar la igualdad ante los poderes públicos y en concreto ante el poder judicial. Son estos conceptos de discriminación directa, indirecta, por asociación, etc. Entonces, aquí podemos reclamar directamente al poder judicial sin intermediación legislativa. Es decir, no tiene que haber una ley que nos diga cómo o qué podemos reclamar. Ya podemos reclamar sin más. Y además, el poder legislativo está sometido a la igualdad de trato. Esta es la igualdad de trato. La ley la define como la prohibición de discriminación directa o indirecta tanto la ley orgánica de igualdad del 2007 como esta ley 15-2022. La prohibición de discriminación en general, dice la ley de 15-2022. Y por otro lado está la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades en cierto modo es un fracaso del derecho. En virtud de esta la igualdad de las oportunidades decimos bueno, para solventar estos estereotipos y estos prejuicios tiene que haber una intermediación legislativa para conseguir que los padres tengan un permiso de paternidad en corresponsabilidad pues tiene que venir la ley y lo tiene que decir. No puede venir un padre no podía venir un padre antes del año 2007 a un juzgado y decir quiero un permiso de paternidad en aquel momento de 15 días. Y ya imagina si pide el de 16 semanas. No podía venir que le íbamos a decir que no. Pero lo que quiero dejar claro y que os vuelva a quedar otra vez clarito es que las discriminaciones que están o que se pretenden corregir con la igualdad de oportunidades que obliga la intermediación legislativa son exactamente de la misma entidad calidad que las que se corrigen con la igualdad de trato. Con lo cual la conclusión es que vamos a la igualdad de oportunidades porque no tenemos todavía mecanismos suficientes para que esto se aplique directamente. Entonces necesitamos una intermediación legislativa que quede pues claro esta idea la igualdad de oportunidades no es menos la igualdad que hay detrás no es menos que la de la igualdad de trato. La igualdad de trato pues bueno abarca una serie de conceptos la discriminación directa en la ponencia os detallo un poco más todo esto de los distintos elementos bueno tiene que haber un trato un trato desigual ya no me voy a parar en esto tiene que haber un trato desigual un trato desigual que puede ser por acción o por omisión puede ser también verbal en fin tiene que haber un elemento subjetivo aunque en algunas ocasiones se tiende a su a la a la objetivación de su prueba tiene que haber una situación comparable la situación comparable pues como nos ha explicado magníficamente Marian en muchas de las cosas que ha escrito sobre todo discriminación retributiva en particular pues puede ser de tres la comparación puede ser de tres clases distintas es que lo dice la norma sea haya sido o pudiera ser es lo que pone la ley 15 cuando define la discriminación directa sea es una discriminación real de presente una mujer en su puesto de trabajo con un trabajo de igual valor cobra lo mismo que un hombre en otro puesto de trabajo de igual valor eso es una comparación de presente pero la comparación también puede ser de pasado es decir sea haya sido entonces perfectamente es posible de hecho pues yo he tenido ocasión de estar en una en un supuesto que se daba esta circunstancia un hombre se jubila era chef en un restaurante de estos de alta cocina se jubila y en el momento que se jubila ponen a la segunda cocinera pero en vez de pagarle 1200 le pagan 1000 fijaros es una comparativa asincrónica es decir de pasado pero después está el pudiera ser que es la comparativa hipotética a ver en una empresa saco en conclusión que las mujeres ganan de promedio 1000 los hombres ganan 1200 viene una trabajadora que no gana ni 1000 ni 1200 puede ganar 800 o puede ganar 2000 pero dice hipotéticamente puede haber una discriminación salarial de las mujeres entonces ahí estamos con la comparativa hipotética en lo que tiene mucho que ver pues evidentemente toda la transparencia retributiva todo el real decreto 900 902 del 2020 en fin toda esta cuestión discriminación indirecta bueno la discriminación indirecta fue el gran descubrimiento que tuvimos en su momento ¿verdad? y parecía que iba a resolver todas las discriminaciones no ha tenido un efecto más límite y tiene se suele decir ¿qué diferencia la directa y la indirecta? muy rápidamente os digo pues la la discriminación indirecta se dice es una discriminación por el resultado la discriminación directa es por la por la intención no las discriminaciones indirectas también pueden ser intencionales el caso en que se planteó la discriminación es bien conocido es el caso Griggs de Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el que pues una empresa que segregaba a las personas de raza negra cuando vino la ley de derechos civiles esa que conocemos por las películas ¿verdad? pues determina decir bueno yo sigo sin querer contratar negros para mi plantilla entonces ¿qué hago? hasta para la cosa de portero en la puerta o de conserje o de o de limpiador o de lo que sea exijo el bachillerato claro ¿cuántas personas de raza negra cumplían esto? cero la cumplían todos los de raza blanca entonces el Tribunal Supremo dijo que esto generaba una discriminación veréis que es intencional la empresa lo ha hecho intencionadamente la discriminación indirecta no es para nada por el resultado no solo por el resultado y la direta intencional la indireta también puede ser intencional y aquí siempre lo cuento porque estas cosas de las sentencias americanas siempre tienen una cierta fascinación decía es que si admitiéramos esto que hace la empresa convertiríamos la ley de derechos civiles en una fábula en una invitación de la fábula de la cigüeña y el zorro la cigüeña y el zorro pues el zorro invitaba a cenar a comer a la cigüeña y le ponía un platito de leche se ponía también un platito de leche y él lo bebía sin problema la cigüeña claro con el pico no daba comido no daba bebido nada entonces la cigüeña decidió bueno pues yo también voy a invitar a comer al zorro y le invita a comer y entonces le pone la leche en un vaso así muy alargado entonces ella metía el pico pero el zorro no podía entonces desde esa perspectiva nos explica muy metafóricamente lo que supondría que nos atuviésemos no tuviésemos en cuenta el resultado el resultado hay que tenerlo en cuenta lo que pasa claro teniendo en cuenta el resultado a partir de ahí empezamos pues como lo como lo como verificamos porque en el fondo de lo que se trata os lo vuelvo a insistir es detectar un prejuicio que hay detrás ¿cómo lo detectamos? solamente porque hay un algo un resultado estadístico determinado y ahora os hago un paréntesis fijaros que la ley ni las directivas ni la ley hablan de impacto adverso no hablan de de impacto adverso sino que lo de de lo que hablan es de desventaja particular es una liberación es una liberación que la propia norma da que la propia norma da para que no tengamos que acudir a unas estadísticas a veces tan exigentes como las que se nos piden para apreciar un impacto adverso sin embargo malas noticias aquí los prejuicios de género y lo voy a decir también porque se hablará a lo largo de la charla igual ya me lo habéis adivinado ya lo he dicho desde la entrada los prejuicios de género derogan las leyes sin mayor problema derogan las leyes y las constituciones y lo que haga falta no hay una sola sentencia del tribunal de justicia de la unión europea ni del constitucional ni de ningún órgano judicial que acuda al concepto de desventaja particular diferente al de impacto adverso y sin embargo la ley lo pone supongo que algún día tendremos que aplicarnos y ponernos a decir lo que es la desventaja particular que no es impacto adverso es para las propias directivas comunitarias nos dicen en sus preámbulos etcétera es que la desventaja particular se puede probar en particular estadísticamente en particular estadísticamente pero no solo estadísticamente quede ahí la cosa y un segundo punto aparte de este desventaja particular hay un segundo punto que hay que tomar muy en cuenta que es que salvo que el demandado pueda probar razones objetivas suficientemente probadas de la causa y de su proporcionalidad bueno a mí esta redacción siempre me produjo un poco de urticaria la discriminación no admite excepciones salvo que nos las ponga la ley porque efectivamente por ejemplo en el tema de la edad bien sabemos que la directiva nos dice a pesar de que esto son discriminaciones no están protegidas y en el artículo 6 nos pone un listado cuando se hable de la edad pero salvo que la ley nos especifica o nos diga esto pues en ontológicamente la discriminación no admite excepciones esto esto lo digo porque realmente lo que quiere decir la norma es que teniendo en cuenta que la detección del prejuicio del estereotipo ha ido en virtud de un impacto adverso de una desventaja particular siempre hay que dar la posibilidad al demandado que acredite que no hay un prejuicio o un estereotipo detrás de su conducta entonces si lo acredita perfecto es que no hay discriminación no hay discriminación real y no hay discriminación jurídica pero no es que sea salvo y lo digo porque a veces este tipo de cosas creo que son relevantes para entender exactamente lo que es la discriminación llevamos bueno la indirecta no voy a hablar casos ni nada se hablarán a lo largo de la exposición pero efectivamente hay mucha jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea del tribunal constitucional del supremo del poder judicial en general y algunos casos pues aplicando la chapó otros mejor pues con más campo para la crítica pero en general es un concepto que que está siendo aplicado digamos la discriminación por asociación ha sido un supuesto asociación con discriminación y discriminación por extensión se trata de una serie de supuestos en que la causa de la discriminación no está en la persona discriminada sino que está en otra persona el caso típico pues era el de la señora Coleman esta del tribunal de justicia de la unión europea y que la empresa le aplicaba un trato desigual por solicitar permiso de reducción de jornada con el fin de atender a su hijo discapacitado y decía es una discriminación por razón de discapacidad en función de lo que tiene el hijo esto es aplicable perfectamente también a la discriminación por razón de sexo de hecho yo siempre pongo por un ejemplo que me parece muy significativo del insulto más extendido creo que en todas las lenguas del Estado español que es hijo de eso es una discriminación por asociación sin más bien la codiscriminación la codiscriminación también de hecho alguna doctrina la mete como una subcategoría de la discriminación por asociación la codiscriminación es que se discrimina a una persona que está en integrada en un momento determinado en un colectivo que al que se discrimina pero ella no tiene ese ese rasgo el ejemplo típico cuando en los Estados Unidos en la época de la segregación pues iban a comer un grupo de personas y había un negro entre el grupo y no dejaban pasar a nadie evidentemente todos los demás blancos también estaban siendo discriminados eso sería una codiscriminación hay algunos ejemplos también en el tribunal de justicia de la Unión Europea interesantes y la discriminación por extensión que también nació pues en los USA que es precisamente la que se comete frente a los a las personas activistas de los derechos humanos si veis en realidad son todos discriminaciones por asociación con más o menos siempre discriminación por error a mí lo de por error me gusta regular lo tengo que reconocer yo a mí me gusta más por apariencia discriminar por error la gente no discrimina por error discrimina por una apreciación errónea de determinadas circunstancias pero es lo que quiere es discriminar entonces si discriminas a una mujer porque te parece que está embarazada y no le renuevas el contrato de trabajo creyendo que está embarazada no estás cometiendo ningún error en tu cabeza lo que pasa que bueno has percibido mal la cosa y dices estábamos el otro día yo que sé en la comida de empresa y no quiso beber alcohol uy esta me está embarazada y no le renuevas el contrato pues esta sería una cuestión y llegamos a uno de los puntos que a mí me parece porque a veces los juristas tendemos a a centrarnos en los avances concretos en los avances concretos y bueno pasó un poco con la ley orgánica del 2007 y está pasando con la ley 15 de mi manera es decir bueno esta ley que aporte y tal y claro en la ley orgánica del 2007 bueno todo lo importante están las disposiciones adicionales pero bueno lo importante es hacer otro punto lo importante era el permiso de paternidad de dos semanas pero donde queda el permiso de paternidad de dos semanas hoy en día o sea son cosas importantes en su momento coyuntural pero después eso se sigue progresando entonces lo importante de la ley 15 y lo importante que también de la ley orgánica 7 eran los conceptos generales eso que nadie vio en su momento nadie vio en su momento decir bueno esto es todo reproducción de normas comunitarias y más o menos acertada pero para esto no necesitábamos una ley se está diciendo lo mismo de la ley 15 y yo creo que precisamente los conceptos en las leyes es lo que tiene más recorrido es decir se puede pasar el permiso de paternidad de 15 días ya pasa en un determinado momento lo que tiene más recorrido son los conceptos y eso ha sido así en todas las leyes empezando por el código civil todas las leyes lo importante son los conceptos y eso es lo que tiene el recorrido y precisamente llamo la atención sobre esto porque la discriminación múltiple la discriminación interseccional era un concepto que ya se estaba manejando en la doctrina pero que por el momento no tenía plasmación legal y creo que es un concepto que tiene mucho recorrido y que todavía lo estamos empezando a andar muy tímidamente todavía ¿qué es la discriminación múltiple? pues cuando una persona es discriminada simultánea o consecutivamente es lo que pone la ley por dos o más causas de las previstas en esta ley es un texto muy interesante sobre todo si lo comparamos con lo que existe en otros ordenamientos jurídicos por ejemplo en el Reino Unido que tiene una prohibición de discriminación múltiple ya desde hace casi 10 años establece por ejemplo que las dos solo se pueden acumular dos discriminaciones dos causas de discriminación que la discriminación las causas de discriminación solo son las expresamente contempladas que son básicamente las que vienen en las directivas de la Unión Europea y que además tienen que ser discriminaciones directas aquí no lo pone en nuestra norma démosle juego el asunto de la señora Coleman conforme a nuestra norma actual sería una discriminación múltiple indirecta por sexo por asociación por discapacidad entonces démosle juego a esto veamos las posibilidades que tiene ¿no? y desde luego más amplio claro es verdad que esto permitirme un símil beisbolístico que no lo digo en balde lo digo porque fue utilizado por la jurisprudencia americana vamos a ver a la señora Coleman le dejan batear dos veces por razón de sexo y por razón de discapacidad de las dos veces le sale discriminación ¿no? entonces ¿qué ganamos con esto? al fin y al cabo ya le hubiera salido bateando una vez ya le hubiera salido discriminación bueno algo sí se gana la propia ley 15 nos dice ojo que estas cosas se pueden tener en consideración para la cuantía de las indemnizaciones y para la valoración la graduación de las sanciones son dos cosas importantes pero además también para las sanciones positivas porque claro nos da un poco de cosa cuando decimos de manera simultánea o consecutiva simultánea lo entendemos pero consecutiva a ver una trabajadora está en una empresa la discriminan por discapacidad luego se va a otra empresa consecutivamente a esta y la discriminan por razón de sexo al segundo empresario que la ha discriminado por razón de sexo le podemos poner más indemnización porque el primer empresario la ha discriminado por discapacidad pues me parece que va a ser que no entonces ¿por qué nos pone lo de consecutiva? pues nos lo pone creo porque es verdad que no tiene no va a tener relevancia en este aspecto pero sí lo va a tener para identificar colectivos que pueden beneficiarse de acciones positivas y para eso sí puedes tener en cuenta y lo digo así el historial de discriminaciones para eso sí lo puedes tener en cuenta por eso creo que hay que fijarse bien en lo que pone y sacarle jugo a lo que pone la interseccional es cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley generando una forma específica de discriminación es que generando una forma específica de discriminación esto nos quiere decir una cosa que ya se ha bateado separadamente por las causas por las distintas causas que concurren y no nos ha dado discriminación y de pronto nos dejan batear por otra causa más nos dejan batear por otra causa más y diréis ¿y esto cómo es? pues bueno en Estados Unidos el ejemplo más típico que se ha dado es volvemos a la empresa aquella de la Duke Power Company la de que segrega a los negros pues ya no le ha quedado otro remedio después de aquello de que hacer una una invitación a cenar como Dios magna ¿no? y deja entrar personas de raza negra en lo que se llama los trabajos de cuello azul estos que los de fábrica obviamente esta empresa que antes de la ley de derechos civiles solo contrataba blancos personas de raza blanca también tenía un equipo de mujeres trabajando pero todas en el trabajos de cuello blanco es decir en la secretaría en oficinas etcétera llega una mujer de raza negra le dicen pues mire no va al juzgado y el juez le dice a ver vamos a batear por el sexo esta empresa tiene un montón de mujeres contratadas vamos a batear por la raza pero si tiene negros contratados pero que le va a decir a usted esta empresa y digo lo del simio el verbo listico porque las primeras sentencias que regularon utilizaron este simio dicen la ley no les permite batear más claro no les permite batear más bueno obviamente ha tenido lo que quería decir es que se necesitaba un cambio legislativo que prohibiese la discriminación interseccional esto es la discriminación interseccional la discriminación interseccional y yo vuelvo a insistir soy un pesado pero todo esto solo sirve para identificar prejuicios y estereotipos se produce en la realidad porque interseccionan varias causas de opresión social y cuando interseccionan crean un estereotipo diferencial que no lo padecen ni los que están en un lado ni los que están en el otro sino solamente quienes interseccionan por ejemplo la violencia sexual es tiene cotas más elevadas cuando se trata de mujeres con discapacidad a ver y por qué porque las mujeres con discapacidad ¿qué tienen? pues tienen prejuicios específicos que les afectan y vamos situándonos pues en mentalidades más simples diríamos yo diría de la España profunda o de la Cataluña profunda o de la Galicia profunda no pues situamos en este sitio bueno al fin y al cabo las mujeres estas todas se sabe que son un poco salidas bueno se dejan fácil al fin y al cabo ¿qué más da? si ya es una ya es una mercancía dañada estos estereotipos están y las estadísticas nos dicen que están y no afectan a todas las mujeres ni a todas las personas con discapacidad solo afectan a las mujeres con discapacidad entonces creo que tenemos que plantearnos bien tenemos que plantearnos hasta dónde va el recorrido de esto ¿no? hasta dónde va el recorrido de la discriminación múltiple y sobre todo de la interseccional claro ahora ya tenemos varias sentencias ha costado muchísimo que los tribunales de justicia hablen de discriminación múltiple ha costado mucho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le costó había un caso hay dos casos contra el Estado Español uno claro que era una mujer de origen nigeriano que ejercía la prostitución y unos agentes policías la llamaron puta nigeriana y la agredieron en Palma de Mallorca fue no llegó a hablar aquí dijo aquí se le discriminó por un curría que es una mujer que es africana y por el ejercicio de la prostitución y el caso más conocido que es el caso de la de Pinto de Sousa Morais que es una señora que en una operación le dañaron el nervio pudendo y eso le provoca pues le provoca incontinencia urinaria y anorgasmia y entonces el Tribunal Supremo de Portugal no hace tantos años esta sentencia del Tribunal Europeo es del 2017 pues dijo a ver indemnización es que le doy la audiencia provincial de Lisboa una indemnización porque tenía que cuidar hacer las cosas de su casa y ahora con esto de la incontinencia urinaria pues le era más complicado por el esfuerzo y tal pero a ver hombre una mujer de 50 años que ya tiene sus hijos en la universidad y tal solo tiene que cuidar de su marido así lo pone solo tiene que cuidar de su marido entonces parece que pero este todavía es más divertida la otra reducción la otra reducción viene por la de la anorgasmia claro y dice a ver le bajan también la indemnización y dice literalmente que la sexualidad no es importante para una mujer quincuagenaria con dos hijos como no es para una joven a ver este tipo de de sentencias este tipo de sentencias nos dicen el estereotipo que están aplicando fijaros si están fallando conforme a un estereotipo un estereotipo que no está en la ley no está en la ley a ver dónde en qué ley de cualquier país del mundo pone eso bueno a lo mejor en algunos si lo pone pero pero en general aquí en Europa en qué ley lo pone bueno además lo pillaron con el carrito del helado aquí al tribunal supremo de Portugal porque un caso que tuvo un un hombre y que también le pasó lo mismo en quincuagenario dijeron que había sido un tremendo shock para ser un tremendo hecho para la mujer no mujer ya había cumplido con tener dos hijos ya que se dejé de estas cosas a ver entonces estos son los prejuicios que están en las están en las resoluciones judiciales y que os lo digo aplicar el derecho es identificar unos hechos eh valorar si están probados o no y aplicarles el derecho si identificamos unos hechos erróneos para decidir pues en vez de investigar si ha habido agresión sexual investigamos el pasado sexual de la víctima estamos identificando un hecho erróneo y sobre él estamos construyendo luego el resto del juicio estamos valorando la prueba de manera también a veces prejuicios bueno esto hay que obviarlo los prejuicios los prejuicios no están en ninguna norma de no están bueno bueno voy a ir más rápido que ahora ya me avisó y maria incumplimiento de medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales esto es un pequeño avance más fijaros que la evolución de los conceptos jurídicos pero que os vuelvo a insistir son conceptos jurídicos la realidad es más amplia pero poco a poco vamos creando nuevos conceptos jurídicos que hacen que la igualdad de trato engorde es decir que sea más amplia la cantidad de discriminaciones reales que pueden ser exigidas incluso al poder legislativo y que pueden ser exigibles ante el poder judicial fijaros vamos creciendo el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales inacción dejación de funciones o cumplimiento de deberes segregación escolar bueno creo que con esto hemos avanzado también de manera importante no me voy a parar en todos estos conceptos que tienen su punto de porque me quiero parar en algunas otras novedades más puntuales quizá de la ley pero que creo que son relevantes los criterios de interpretación normativa pues establece por lo menos es un poco pesadita la ley pero me parece que está bien que sea pesadita con esto de los criterios uno es el artículo 7 es un criterio de interpretación normativa de sí misma la ley dice la interpretación del contenido de esta ley se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el estado sea parte en materia de derechos humanos y la jurisprudencia emitida y un segundo criterio que es de interpretación normativa del resto del ordenamiento jurídico dice el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un principio informador del ordenamiento jurídico como tal se integrará y observará con carácter transversal en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas es un artículo casi igual al artículo 4 de la ley orgánica de igualdad y digo casi igual porque en la ley orgánica de igualdad se dice el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación no se dice el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades mientras que aquí solo se dice el derecho a la igualdad de trato fijaros esta la fórmula de la igualdad de trato y oportunidades vuelve a aparecer en la ley de personas con discapacidad en la ley general de personas con discapacidad por lo tanto parece que hay una serie de discriminaciones en las que a la hora de interpretar las normas se tiene que tener la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades porque recordemos que lo que hay detrás de las dos todo es discriminación mientras que en otras parece que bueno quedan como un poco más atenuadas que son las que no tienen esta especificación y pues eso quedan con la igualdad de trato todos ir avanzando garantías del derecho a la igualdad contenido de la tutela antidiscriminatoria pues bueno más o menos nos dice el artículo 28 de la ley lo que nos dice la ley reguladora de la jurisdicción social en su artículo el que he dicho casi no quiere decir que exactamente igual hay un par de precisiones me voy a parar en una nada más en relación con el alcance de la indemnización que nos dice algo que más o menos ya estábamos aplicando en los tribunales bueno a lo mejor unos más que otros pero la tónica general era que ya lo estábamos aplicando que es que se presumirá la asistencia del daño moral una vez que se acredite la discriminación ¿cuál es el alcance de esto? ¿quiere decir que los juzgados y los tribunales pueden aplicarlo de oficio? a mi modo de ver podrían aplicarlo de oficio si el proceso es de oficio pero si el proceso es dispositivo recordad pedirlo lo que sí es verdad es que la ley os exime de tener que probar todas las circunstancias que generan el daño moral nos vamos a ir a un daño moral automático que además se está vinculando como bien sabéis al 7.501 euros en la actualidad ¿verdad? que es lo que pone la LISOS dos precisiones que os voy a añadir ahora rapidísimas que ya se me está yendo el tiempo la primera si el tribunal supremo tiene dicho tiene dicho que tenemos que ir a los 7.501 euros ¿verdad? porque es el rechazo que la sociedad siente hace determinada conducta es la cuantificación del rechazo que la sociedad tiene hace determinada conducta y yo os digo la ley 15.2022 el rechazo sancionador que tiene hacia una conducta grave son 10.001 es lo que pone la ley no sé yo lo dejo ahí a lo mejor estamos subiendo las cuantinas ¿no? y un segundo punto que me 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 tal que a mí siempre me llamó bastante la atención que fue restrictivo el tribunal supremo yo creo que atendiendo al hecho de que dices que la justicia laboral es gratuita ¿vale? la justicia laboral es gratuita por lo tanto en la indemnización no pueden ir los honorarios de profesionales la justicia laboral es gratuita pero los profesionales no y yo creo que en este punto la reciente sentencia del tribunal de justicia de la unión europea está la del complemento de maternidad es una cuestión perjudicial que planteamos planteó la sala en pleno de la sala de allí de Galicia le preguntábamos una cosa que en un primer momento era casi como accesoria pero que se puso porque se quería poner y es si los honorarios del abogado tienen que entrar en la cuantía indemnizatoria y el tribunal nos ha dicho que sí precisamente en el fundamento jurídico dice muy clarito es que aquí no estamos hablando de que si la justicia sea gratuita o no o si el INSS tiene beneficio de justicia gratuita aquí de lo que estamos hablando es de la reparación del derecho fundamental que son cosas distintas bueno solo estos dos pequeños puntos reglas legitimación la legitimación tiene también cosas de interés porque creo que aquí se han olvidado de adaptar la ley reguladora de la jurisdicción social y si hacéis una comparativa con las legitimaciones que reconocen en la ley de enjuiciamiento civil y en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa nos da como resultado por ejemplo que no se contempla la posibilidad de que partidos políticos sindicatos asociaciones organizaciones de personas consumidoras y usuarias asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos y una serie de requisitos que manda la ley 15 no están legitimados por sí para demandar sino siempre con autorización de y en la ley de enjuiciamiento civil y en la ley de la jurisdicción de la jurisdicción administrativa cuando los intereses sean el colectivo sea difuso también están legitimados sin autorización de nadie porque el colectivo es difuso y sin perjuicio de que el juez pueda llamar a personas de ese colectivo difuso con lo cual vemos que la ley reguladora de la jurisdicción social se nos ha quedado desfasada en relación con la ley de enjuiciamiento civil y además ahora nos ha venido la ley trans en donde se dice bien se dice que toda esta gente que os acabo de decir está legitimada sin necesidad de autorización cuando el colectivo sea difuso para cuando se trate de una discriminación que tiene que ver o que entra dentro del ámbito de la ley trans y yo me pregunto ¿y qué pasa? ¿las demás discriminaciones o no? y este efecto modifica en el artículo 17 de la ley reguladora de la jurisdicción social pero parece que solo para lo de la ley trans a ver un poco de coherencia legislativa pero a veces no se pide mucho más y bueno y con esto remato garantías en el procedimiento administrativo pues se ha extendido estas legitimaciones y se ha extendido la carga de la prueba porque en el procedimiento administrativo también tiene perspectiva de género hay una serie de disposiciones específicamente laborales que no os las voy a comentar la aplicación en ámbitos laborales de las disposiciones comunes pues obviamente se pueden aplicar las disposiciones comunes lo que pasa que nos va a haber una serie de problemas si hay una discriminación en la empresa ¿a dónde vamos a reclamar? ¿la inspección de trabajo o a la autoridad esta? y claro resulta que la autoridad competente bueno la autoridad competente es la que impone las sanciones yo os diría que os leyes si es el artículo que define lo que es la autoridad competente porque es como aquello de los hermanos más la parte contratante es la primera parte viene a decir que la autoridad competente será la autoridad que sea competente a ver pero bueno dejémoslo ahí y después hay una serie de y claro esto genera la cosa de las diferentes cuantías que ya os le he dicho no son 7.501 y otras 10.001 y después se establecen una serie de normas de información y asesoramiento de las personas víctimas de discriminación muchas gracias bueno muchísimas gracias Fernando y nos quedan unos minutitos para para debate para preguntas venga adelante Carolina a propósito de a propósito de la de la de esta digamos incoherencia normativa respecto de la legitimación que ha dejado un poco como fuera la ley reguladora de la justicia social no se podría invocar directamente el valor supletorio de la ley de enjuiciamiento civil y salvar ese obstáculo si yo creo que si que se podría que se podría solventar y bueno yo creo que ya a más me voy yo creo que yendo al artículo 24 de la constitución pues una asociación bueno que la llamaríamos de derechos humanos puede tener interés aunque no haya un colectivo específicamente individualizado pues por ejercitar algún tipo de acción dentro del procedimiento laboral aquí con lo que se ha chocado siempre un poco es que los agentes sociales han querido tener el monopolio de la legitimación para los para los procesos laborales y creo que deberíamos mirar con unas miras un poco más más amplias para para intentar adecuar mejor pues a la defensa de a la tutela de los derechos e intereses legítimos alguien más venga adelante Nuria que han hilvanado todo el discurso y que le ha dado mucha claridad en temas tan complejos y situaciones ha sido una muy buena ponencia no simplemente aprovechando la experiencia en el tema cuando se ha comentado discriminación indirecta y la aplicación del tribunal además está Amaro Ballester que le ha tratado el tema cuando aplica discriminación indirecta en tema brecha salarial el tribunal de justicia de la Unión Europea probablemente y es un poco saber la opinión las últimas sentencias ya tienen un cierto tiempo pero han aplicado un criterio discriminación indirecta estadístico muy sofisticado cada vez exigen más es decir al nivel de comparación entre categorías las estadísticas bueno es decir muy técnico además y al final claro el tema de la brecha salarial que es verdad que es una cuestión que hay que separar lo político social de lo jurídico pero es cierto que al final probar una discriminación retributiva en el seno de la empresa aplicando esta doctrina tan estrecha y me gustaría saber la opinión porque al final claro está el control previo los registros salariales etcétera pero a la hora judicialmente de ver casos que se advierta discriminación salarial tienen que ser muy claros y con unas situaciones comparables me gustaría saber la opinión como experto en muchos ámbitos académico bueno muchas gracias por la pregunta que es muy pertinente te podría contestar mejor marian pero te voy a contestar yo aquí que ver eso y después si quieres apuntar algo creo que ha habido porque ella es la experta en discriminación retributiva ha habido una erosión importante de los dos pilares sobre los que se construye la discriminación indirecta sobre el pilar del impacto adverso y sobre el pilar de la justificación son los dos en el del impacto adverso lo he dicho es que el tribunal no ha dado el salto a la desventaja particular no lo ha dado y viene en la directiva desde la dos mil dos setenta y tres viene se cambió expresamente el concepto y no ha dado nunca ese salto y todo lo contrario ha empezado a exigir una serie de sofisticación estadística que en un determinado momento ha rebordado el vaso y en el momento yo casi lo identificaría con la sentencia cachaldora que es de seguridad social y que también la pusimos desde el TSJ de Galicia algo que tuve que ver en ella y acabó diciendo que bueno era tal grado de sofisticación que prácticamente no vamos a salir no vamos a salir de ahí yo aquí os digo un punto porque la normativa la propia Unión Europea quiere avanzar en esto y en ese punto en concreto pues la recomendación del 2014 de transparencia y la nueva directiva van claramente en esa misma línea y hablando de cuestiones perjudiciales os cuento otra que precisamente fue la del personal de la Hacienda Pública que trabajaba en las campañas del IRPF que bueno pues el Tribunal Supremo venía diciendo que no había que no había discriminación retributiva entre porque los trienios se los computaban por el tiempo efectivo de servicios y no por el tiempo de duración del contrato con lo cual como nosotros trabajamos cuatro meses al año tardaban nueve años en hacer un trienio bien lo subimos arriba y nos fuimos a la página web lo digo porque expresamente lo encontré yo nos fuimos a la página web de la Hacienda Pública en transparencia y en transparencia nos ponía la cantidad de personal mujeres y hombres que trabajaban como personal en las campañas del IRPF con lo cual la transparencia creo que es una clave básica para avanzar en ese punto y el otro pilar aunque te lo contesto también porque te amplío un poco la pregunta porque el otro pilar también lo eres se erosiona de manera importante el de la justificación si te empiezan a decir oiga mire es que resulta que está en convenios colectivos separados y los de un convenio colectivo son más beligerantes que los del otro convenio colectivo y han obtenido tal y entonces puede estar justificado que para mantener la paz a unos que son más beligerantes les den más salario y a otros y diría otras más bien que son menos beligerantes les den menos salario y en este punto no me resisto también a contaros una anécdota muy rápida y es que se hizo una una encuesta en en una de estas universidades americanas de estas que de alto nivel Harvard y y se verificó en los egresados en la primera entrevista de trabajo que tenían cuantos y cuantas introducían el tema salarial en la entrevista estamos pensando que estos son algo así como que se lo rifan ¿no? este tipo de de graduados ¿no? en las mujeres en orden al 10% de mujeres lo plantearon los hombres más del 50% casi el 60% entonces claro si volvemos a la misma bueno esto tiene que ver con el síndrome del impostor también o de la impostora más bien tendría que tener nombre femenino ¿no? y si vamos a eso y claro y nos permiten que se justifique por eso podría decir más cosas que justifican también pero esa me parece muy significativa estamos erosionando ya los dos pilares de la discriminación indirecta yo es que es curioso cuando planteabas tú la cuestión Nuria yo se la iba era la que tenía que apuntada y voy a ser muy breve porque ya nos pasamos un poco de tiempo pero digo justamente mira lo mismo ¿no? pero yo es que veo otra cosa diferente o sea yo veo que desde el punto de vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que ha avanzado hacia el concepto de desventaja particular aunque no lo haya dicho pero no en el ámbito de la discriminación retributiva en la de la seguridad social o sea aquel supuesto del cachaldora cuando decía que no sabemos exactamente cuánta gente y cuántas mujeres y cuántos hombres están en una situación de desventaja cuando pasan a desempleo estando en tiempo parcial aquella pregunta que era imposible de resolver pero bueno ¿dónde estamos? se ha resuelto en el espada recio cuando directamente en la prestación de desempleo ahí ya no empieza a calcular a ver cuánta gente está aquí y está allá pero sobre todo está resuelta de una manera totalmente ya pasando por encima y se entra en más problemas en la de las dos incapacidades permanentes yo te iba a decir Villar Life también también ha ido flexibilizando desde cachaldora ha flexibilizado un poquito pero que yo creo que cachaldora se le subió a mucha gente a la chepa desde la doctrina diciendo pero a ver pero que visto en contexto el cachaldora es una en concreto pero luego las empiezas a rodear de todas las que hay alrededor en las que no se ha planteado cuánta gente está afectada todo el mundo sabe que está más afectada para la de empleados empleadas de hogar lo mismo bueno aquí es que estaba mucho más evidente pero es que ya ni entró es que es evidente y se acabó entonces yo creo que ese salto sí que se ha dado conceptualmente aunque no se haya dicho directamente oye que pasamos del tema estadístico al otro yo creo que en el tema retributivo estamos ante otra cosa porque no es tanto el tema de la afectación es decir pruébame que están afectadas más mujeres que hombres eso sale inmediatamente el problema es el grave problema del comparador hipotético de si esto tiene igual o no tiene igual valor y eso yo creo que se puede resolver con el tema de la transparencia que la transparencia no tiene valor solamente porque digas ahora vamos a saber quién está en cada lado la transparencia tiene el gran valor de que hace evidente la inversión de la carga de la prueba y la justificación mire lo que hay aquí dígame usted empresario por qué está pasando esto y esto yo creo que lo vamos a empezar a ver ahora con el Real Decreto 902 todavía es muy reciente empezaremos a verlo y también a partir de la directiva ese es mi punto de vista yo creo que sí estoy de acuerdo solamente para apretar porque he mencionado la sentencia de las construcciones que lo planteamos en el espacio y que es que sí que hubo mucha vorágina estadística o sea tuvimos que nos pidieron muchísima estadística sobre todo al INSS que la tuvo que dar pero al final es que el tribunal entendió que era una cosa bastante más fácil porque si resulta que en el sistema de trabajadores del mar en el de la minería al carbón en la agraria había más hombres que mujeres no había que cruzar tantos datos para saber qué colectivo resultaba más perjudicado en el tema de tener dos pensiones cuando unas estábamos en la misma carrera de cotizaciones y el otro en dos carreras de cotizaciones era para puntualizarlo porque sí que tuvimos que volcar muchos datos pero al final era más sencillo que todo esto y así lo entendió el tribunal muchísimas gracias buen día buenos días Fernando muchas gracias por la magnífica ponencia ha incidido usted de forma reiterada en que el sustrato de toda conducta discriminatoria se encontraría en los prejuicios o los estereotipos que tenemos en la sociedad o que vienen dados por el constructo social coincido con usted cuando las variables discriminatorias son el género la raza la orientación o la identidad sexual pero me cuesta llegar a la misma conclusión cuando las variables discriminatorias son por ejemplo la filiación sindical cuando puedan ser por ejemplo el cargo representativo o la condición socioeconómica de un trabajador situación protegida por la ley 15-2022 y esta es la pregunta que le quisiera hacer ¿entendemos que en tales variables discriminatorias también vendrían dadas por los prejuicios o aquí podría haber a lo mejor un interés como lucro empresarial de cara a llevar a cabo tales conductas? Gracias Es una magnífica pregunta que yo también me la he preguntado más de una vez y tanto para someter a escrutinio algunas de las causas que aparecen ahora en la ley como que también hay que hacérsela para aplicar esa cláusula abierta final otras causas entonces a partir de ahí verificas o como se identifican otras causas o como se verifica que las causas que están tienen que estar que son las dos partes de la pregunta yo creo que sigue la la identificación de estereotipos y prejuicios sigue estando detrás ya sé ya sé que a veces no son fáciles de ver pero siempre tienes que ver la conducta desde esa perspectiva y bueno ahora explico por ejemplo el tema claro de la situación socioeconómica yo no sé hasta qué punto pues a lo mejor la situación socioeconómica puede generar un prejuicio o puede obedecer a un prejuicio se ha planteado ahora el caso este de las dietas creo que se ha elevado una cuestión por el TSJ de Madrid o por la Audiencia Nacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que las dietas que se daban para los directivos de la empresa eran superiores a las dietas que se le daban al común de los trabajadores entonces esto es discriminación bueno o o tiene justificación no sé o hay un prejuicio detrás pero sin embargo y ahora te digo la parte que la tengo clara es si nos vamos situación económica y lo vinculas por ejemplo con la porofobia pues evidentemente yo ahí veo que hay prejuicios y veo que hay estereotipos creo que los podemos ver todos y todas ¿no? Otras causas claro ahora se está discutiendo mucho sobre la apariencia el aspectismo que se llama ¿no? si hay prejuicios aspectistas pues bueno tampoco son muy fáciles de identificar a veces la gordofobia que ya esto hemos traducido directamente del inglés fasfobia y ya lo hemos puesto gordofobia y bueno y una que yo llevo peleando muchos años para diciendo es que esto es una causa de discriminación y ya lo ponía la ley orgánica de igualdad del 2007 el ejercicio de los derechos de conciliación para mí los ejercicios de los derechos de conciliación es los derechos de conciliación en sí mismo generan o son una causa de discriminación y ahora nos lo dice bueno lo decía la ley orgánica de igualdad en el artículo 44 va a decirlo me quedo callado me ha quedado callado entonces la siguiente ponente Carolina lo va a explicar de manera excelente entonces me quedo callado pero bueno que lo que quiero decir con ello que si introducimos determinadas cosas yo creo que en el fondo en los comportamientos igual no en abstracto por eso te decía lo de la situación socioeconómica igual en abstracto pero cuando analizas comportamientos concretos y puedes llegar a identificar también prejuicios yo creo que no habría mayor problema esa creo que es la clave y lo mismo pasaría pues con otras pues con otras causas bueno Eduardo no felicidades por tu intervención Fernando y al hilo de la última cuestión que has planteado cuestión que ha planteado de gestión judicial de la sala social de la audiencia nacional sector aéreo dos convenios colectivos negociados por dos por distintas organizaciones sindicales cada una de ellas lo digo para el debate no ahora en el ejercicio legítimo de su autonomía colectiva considera que debe poner atención más en unos puntos que en otros y de ahí la regulación de las dietas pues es distinta no tengo la respuesta por tanto solo lo dejo planteado me gustará ver que dice el tribunal de justicia de la unión europea al respecto en relación con el también el ejercicio de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales que está expresamente reconocido en el tratado de la unión europea y en la constitución es discriminatorio que la regulación de las dietas haya sido distinta en un convenio u otro personalmente tengo mis dudas pero lo dejo aquí planteado bueno pues esto promete y tenemos ya la primera ponencia y con un marco de debate interesantísimo que seguro que se irá dando también el resto de las jornadas hacemos el descanso ya ahora como nos hemos pasado un poquito no sé si me das permiso Xavier o bueno como lo hacemos un 15 minutos 20 minutitos me dicen por aquí para de descanso hasta luego aplausos aplausos aplausos